... Con una puesta en escena bailonga, una cuidada coreografía... ...y un estadio en pie, logrando el sogueto... ...la música de baile ha marcado la apertura... ...del primer mundial de fútbol celebrado en la ciudad. La banda estadounidense Black Eyed Peas... ...ha sido la encargada esta noche de abril... ...el concierto inaugural del Mundial de Fútbol 2010. Tras ellos, Juanes. El cantautor colombiano abrió su participación... ...la fiesta musical con su popular canción La Camisa Negra... ...de su tercer álbum de Insolitario, Mi Sangre. La también colombiana Shakira y su guaco a guaca... ...han saltado después al escenario... ...al que también han subido Alicia Keys, John Legend... ...y artistas africanos... ...para dar una bienvenida al Mundial a todo ritmo. ¡Nos desees, Juanes. Gracias a todos por su propia velha...!